Tema de fraude, ¿no? A todos los clientes, si ustedes tienen BBVA, Bancomer, que es Banco Bilbao Vizcaya, que se unieron, bueno, les están pidiendo que tengan cuidado porque mandaron un mail a... no dicen la cantidad de clientes, pero mandaron un mail que parecía ser mandado por el banco, donde les pedían que dieran click y dieran de alta otra vez sus datos. ¿Para qué? Para supuestamente hacerlo más seguro, pero este mail resultó ser falso, entonces el banco alertó por medio de un Twitter que tuvieran cuidado con estos mails. Como si todos los usuarios de Bancomer tuvieran Twitter. No, pues en ese caso tendrían que mandar un correo, un mensaje vía telefónica, como normalmente lo hacen. O por la tela, no sé, algo. Sí, bueno, el punto es que no se sabe cuántos fraudes han cometido, porque pues todavía es muy nuevo, lo que sí es que se está intentando, y es la época típica. Claro, es la época favorita para hacer... Para esos fraudes. Todos esos fraudes, sí. Ya empecé a notar, por ejemplo, en algunos medios incluso de comunicación, en los que se anuncian, ¿no? Por medio de Google AdSense o de algún otro tipo de report. Esas típicas tiendas en las que tú entras y compras algo, pero es súper barato, pero se supone que tiene una fecha para cuando te la van a enviar. Entonces están acumulando todos los ingresos, y a la mera hora, ah, la empresa resulta que no existía. Entonces, cuidado con eso. Mucho cuidado. A nosotros ya nos pasó hace muchos años, en Mercado Libre había una tienda que tenía una excelente calificación. Excelente calificación, aparte con el verificado de Mercado Libre y todo eso. Gracias a que tenía el verificado de Mercado Libre, Mercado Libre después de un tiempo nos regresó dinero. Parte del dinero. Pero tuvo que poner, ¿no? La empresa, pues fue un fraudezote. Se quedó, o sea, como que hay empresas que hacen ese tema. Ese trabajo. ¿Cómo se llama? Se ponen a trabajar y a vender normal, pero para hacer un fraude el fin de año. Entonces ahí es cuando ponen ofertas bien fuertes, pues si está verificado, pues ha de ser buena. Y están, compra y compra y compra. Y bueno, la gente, pues, había hecho. Nosotros era una compra pequeña. Pero ahí en los reportes había gente que tenía compras de varios miles de pesos. Ajá, habían comprado de qué, tres WIS. O sea, habían comprado tres, cuatro televisiones, porque tenían muy buenos precios. Entonces, pues, si viene el verificado, el de Gold, no sé qué, que le ponen al Mercado Libre, pues claro, era como algo de que uno estaba casi seguro, ¿no? Exacto, exacto. Hace un momento reportaban un tráiler sin frenos que arrolló a 10 autos en Santa Fe. En un principio se dijo que no había heridos, o que más bien que había algunos heridos, pero que no había personas fallecidas. Eso fue en los primeros minutos hace un momento, cuando estábamos, de hecho, iniciando, se daba este reporte. Esto se da en la autopista México-Toluca, a la altura de Puerta Santa Fe, según lo que se ha estado reportando, prácticamente todo en redes sociales, porque no se está hablando mucho todavía del tema. Había, al momento, 40 lesionados, pero parece ser que ya hay... Ahorita ya se habla de seis muertes, 30 lesionados y 15 vehículos afectados. Bueno, seis personas, ¿no? Seis personas pierden la vida, 30 lesionados, entonces. ¿Y cuántos automóviles destrozados? 10 y 15. Bueno, un tráiler pierde los frenos, y por lo menos eso es lo que se especula, pues habrá que ver si no fue que se quedó dormido o lo que sea. Bueno, ya veremos cómo estuvo ese tráiler. Y hace un mes hubo un accidente aquí, no sé si lo recuerdas. No. Exactamente en el mismo punto, como que hay algún problema ahí. ¿A quién? Ahí, ahí, ahí. Este, en esa carretera, y creo que fueron como 10 también personas que perdieron la vida, o sea que ya está volviéndose algo recurrente. No sé si hay mucha inclinación en esa parte, y a lo mejor si se quedan sin frenos, pues... Siguen avanzando. Bueno, pues habrá que checar ahí. Pero, mientras tanto, ese es el reporte que hay en este momento. Y...